¡Hola, hola, hola, hola! ¡Slide 3! Después de 300.000 millones de trillones de años... y no sé si los volúmenes estarán bien, no sé si irá bien, no sé si la cámara dará algún problema, no sé si el micrófono dará algún problema, porque me ha dado todo problemas... y Sly 3. Antes... ¿qué tenemos? como una semana para jugar al Sly 3, yo creo que lo terminaremos. En lugar de recortarlo por partes, como hice los dos primeros, voy a subir todos los live streams de una, así que esto lo ventilamos en un momentico. Y sí, sigue habiendo Comic Sans, es lo que importa. Es Comic Sans 3 la venganza. Una pregunta, ¿el cuarto juego tenía Comic Sans también? Eh, pero sí, intro muy bonita y muy definitivamente HD con los bordes. He puesto la interfaz esto aquí, por poner algo en lugar de la interfaz que ponía anteriormente, y no sé si voy a tapar algo, si tapo algo a lo mejor lo cambio de sitio, pero no lo he probado. Pero las bandas negras son falsas, macho, ¿para qué las ponen siquiera entonces? Si no van a rellenar toda la pantalla. Sly Cooper, el ladrón de las fuentes de letra con gusto. Hay un cuarto y un quinto, me parece, ¿no? ¿Sly? Que me pregunto si siguen usando Comic Sans, básicamente. Pero bueno, hemos tardado un poquito en hacer esto. Las Comic Sans están ahí. Estoy un poco en medio, ya para empezar. Pero vamos a seguir a ver qué pasa. Bien, Sly. La banda se ha reunido y está preparada para ayudarte a subir a esa cámara. Durante el resto de la operación serás la bola. Recibido, Entley. Inicio la aproximación. Salvar los muros de esta fortaleza no debería ser ningún problema. Debemos trabajar en equipo, todo el mundo sincronizado. Tomo nota. Artillería, ¿podréis atinar con ese tiro? Siempre intento no fallar. El... ¿Cómo se llame? ¿En posición? ¿Equipo de rescate? ¿Estoy lanzado? ¿Sumergibles? ¡A divertirse, loca! ¿Telequinesia? Muy bien. Es el robo del siglo y la bola ya está rodando. Me han llamado a la bola nada más que para eso. Vale, madre mía, de verdad, ¿por qué las bandas estas falsísimas? El Comic Sans sigue, y eso es bueno. Pero... Nueva gente en el equipo, eso es interesante. No me acuerdo de los controles nada. O sea, pero absolutamente nada. Pero han ampliado la banda. Se ha visto al conductor, que no me acuerdo el nombre. Y Barney Stinson sigue dándonos las instrucciones, así que eso es bueno. Tengo que mantener pulsado triángulo y cuadrado para este. Círculo para engancharme. Ok. Creo que más o menos me acuerdo. El R1 para correr, Dios, no me acuerdo de las movidas. Pero sí, la pregunta es si habrá alguno de los cajas fuertes, que tiene que haber cajas fuertes por obligación. No sé lo que cambie este juego con respecto a los anteriores. Ya digo, no lo jugué nunca jamás. Pero que digo, que tenemos que terminar Sly Cooper más o menos rápido. Porque me voy a pillar, va a salir en PC por fin la trilogía de Spyro. Y quiero jugarla, que esa no la jugué tampoco nunca. Así que a ver qué tal. Pero bueno, vamos a las cosas de hacer. Y a ver si hay alguna caja fuerte que la contraseña sea 1, 2, 3, como debería haber. Porque si no, el juego está mal hecho. Y llevo dos juegos enteros esperando a que la contraseña sea 1, 2, 3 en alguna. O 1, 2, 3, 4, si de repente las contraseñas son de 4 cifras. Al final lo hubo en el 2, ¿no? No. Me parece que hubo 1, 2, 4, o algo así raro. Hubo una contraseña que era de estas curiosas, pero no era 1, 2, 3. No llegó a haber 1, 2, 3, ¿verdad? No sé qué me estáis diciendo, pero vale. Se puede habilitar subtítulos todo el rato, porque en ocasiones no voy a estar prestando ni la más mínima atención y no voy a oír una mierda. Subtítulos se hubiera sido interesantes, pero bueno. Un 3, 2, 1, no. Me acordaría, creo. Aunque no tengo memoria, así que no sé. Pero vamos a decir que no, para no hallarme a la contraria y ya está. ¿Qué os parece el plan? Dios, no sé cómo estarán los volúmenes. Ay, Dios, la banda se ha ampliado. La pregunta es, ¿quién nos traicionará? Alguien nos tiene que traicionar por huevos. ¿En el 1 había un 3, 2, 1? Yo creo que mentís, pero me han dicho que me pare, y eso hago. Por lo menos, con el rollo de tener más aliados, pueden hacer cosas más interesantes. Porque el 2 me parece un poco flojo en plan a momentos típicos peliculeros de ladrones. Y esas cosas, porque iban dando marcha atrás donde... Da igual. Y más gente siempre da más posibilidades. Y más posibilidades de traiciones. Supongo que es por aquí, no sé. Yo voy. ¿Necesitábamos a un tío con telequinesis? Confirmación visual de la puerta. Es verdad. No me estaba fijando, pero sigue teniendo un salto asqueroso. Pero mira, si salto... Antes de haber girado, hago como saltos hacia atrás y laterales. Ok, el agua es mala. Pero cambia un poco el control. Puedo hacer saltos como laterales, que no vale mi pana honestamente, pero... No sé. Las animaciones se ven... O sea, ahí han cambiado con las animaciones. Voy a tener que subir el volumen. Espero que no se oiga en el micrófono. Porque no se oiga repetido. Pero es que hablan muy flojito. Pero eso ya ha pasado en los primeros, machos. Y es que... Ha pasado tanto tiempo. Vamos a repetir las mismas cosas que ya repetíamos en los otros juegos. Hablan muy flojo. El segundo salto es una mierda. Que sigue siendo una mierda. Que lo he comentado porque lo han dicho en el chat. Y no sé si he perdido el hilo antes de empezar. Ok, esto debe ser malo, ¿no? Pero por si acaso vamos a probar. Ok, es malo. Agente Cualo. Aquí no puedo pasar ni de coña, ¿no? Vale. Es un elefante con alas. Y es un primate. Ok. ¿Han dicho lo que creo que acaban de decir? La contraseña es 123. ¿Ha ocurrido? Iba a decir que buena escena. Richard se ha mareado. Eh, no. La cámara de Cooper está al otro lado de los campos. Voy hacia tu posición para dar el golpe en colpo. Hasta que no llegue a la caja fuerte no me lo que termino de creer. Pero digo, esa escena es interesante. Infiltrarse de verdad. Estar ahí golismeando. No. Ah, sí. Ah, mantén pulsado el círculo para esto. Y el efecto sigue manteniendo. Ok, la luz es mala. ¿Era obligatorio que me encontraran ahí o la he cagado muy fuerte? No es una caja fuerte. No es una caja fuerte. Estoy pensando si vale o no vale. Por un lado... Oh, Dios mío. La llave es... La cerradura que has puesto es la que tiene el ladrón. Normal que te roben. Cooper. Cooper. No. Debes de ser Sly Cooper. El nuevo guardián del bastón. Te he esperado mucho esto. Esta cámara pertenece a la familia Cooper. Eres un intruso. No, mi ingenuo joven. El intruso eres tú. Yo tengo la escritura de esta isla. La fortaleza es mía. Todo es mío. Incluida ahora la llave de la cámara. Entra en un bastón. Lo siento, amigo. Reliquia familiar. Cómprate uno en el bazar. Rápido. Reunámonos con los otros. En marcha. Voy. Pero no debería matarle. Es un jefe. Pero entonces el 1-2-3 sí ha abierto la cámara o ha sido el bastón. Vamos a hacer como que ha sido el 1-2-3. Y si nos preguntan... Me tira un poco sin pensar, pero... ¿Eso lo he hecho yo o ha sido un vídeo? Vamos a decir que he sido yo. Y ya está. Ah, se me olvida que tengo que correr. Corre. Vale, vale. ¿Desde cuándo va en silla de ruedas? Que sí que voy. No hay escapatoria, Corre. Oh, jefe ya, entonces. Dame un segundo para ver cómo te ataco. Voy. Enseguida te salvo. Pero es que tengo uno de vida. No tengo ningún ataque desde lejos. Enseguida voy. De verdad, de lo bueno. Al final del 2 se ve que le cae algo. Es verdad, había que rescatarle como de unas... Lo podía haber hecho yo también. Oye, necesito eso para robar. Sobre todo para las cámaras que tienen de cerradura eso. Oh, ok. Hemos muerto. Buen juego. Así por lo menos sabemos cómo nos va a dar tiempo a jugar al... Fue justo como lo que cuenta la gente. Respiro. Tu vida pasa realmente ante tus ojos. Allí estaba todo. Desde mi infancia. El juego va a ser un flashback. Hace una familia de maestros del robo que se remontaba a muchas generaciones. Yo era el siguiente Cooper de la línea. Pero, el destino lo trastocó todo. Mi infancia se fue al traste cuando una banda de indeseables atacó nuestro hogar. El orfanato donde fui a dar no estuvo tan mal. Allí conocí a los que serían mis amigos. Ventley, que siempre ha sido el cerebro. Y Murray y el ejecutor. No nos separábamos con los años. Y nuestra habilidad, nuestra confianza y nuestra reputación de ladrones fue creciendo con cada golpe. Creíamos que nunca se terminaría la suerte ni los buenos tiempos. Lo cual solo hizo las cosas más difíciles cuando todo se volvió en nuestra contra. Eso fue culpa vuestra. Max Winnie, que decía haber trabajado con la banda de mi padre en los viejos tiempos. Dando golpes por todo el mundo, reunieron una colección de objetos de valor incalculable. Fue entonces cuando Max Winnie me habló de la cámara de Cooper. La morsa va a ser el que nos va a traicionar. Todo mi padre, como ya hicieran antes sus antepasados, había escondido su botín en un lugar secreto, cuya puerta, si la historia de Max Winnie era cierta, solo podía abrir un Cooper. Siguiendo las pistas que Max Winnie nos facilitó, pusimos rumbo a la isla secreta donde se encontraba la cámara. Al llegar, descubrimos que un individuo llamado Dr. Emi ya estaba allí instalado. Por lo que parecía, llevaba años intentando entrar en la cámara. Cada día más frustrado y paranoico por décadas de fracasos continuos. Se había construido una fortaleza casi imposible de abordar. Para entrar en aquel lugar hacía falta precisión, creatividad y un ejército de ladrones de primera clase. Encontrar y reunir tanto talento no iba a ser fácil. Pero yo estaba dispuesto a pagar el precio de entrar en la cámara y hacerme con mi herencia. Vamos a empezar desde el final. Creo que vamos a hacer el flashback de reclutar al resto de la gente. Que ya verás. Que también es muy tópico. Pero la morsa va a ser el malo. Bla, 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 sí. Ok. Ya digo, luego veréis. La cámara parece que no interrumpe nada ahora mismo. Pero luego ya veréis si la cambio de sitio o qué. Supongo que aquí vamos. Luego lo de Twitter sí, ya sé, lo de Discord algún día lo veré, lo juro. Tocar botones. Bien, todos los grandes ladrones tienen algo en común. ¿Que están forrados? No, nunca se pierden. Utiliza el joystick analógico derecho para explorar la sala de riesgo. Busca la marca de la banda de Cooper que estoy proyectando. Genial. Ahora pulsa el joystick analógico izquierdo para activar un punto de ruta. Eso es nuevo. No, espera. No, no es nuevo. Ya había que usarlo antes. Ah, pulsa. Pues para perderse aquí también es complicado, te voy a decir, pero bueno. Sí, sí, sí. Es una lástima porque el primer nivel ha hecho un bastante buen trabajo para explicar las cosas simplemente a través del propio juego. Como que el segundo salto es una mierda. ¿Y ahora qué? Como sabes, resulta muy útil vigilar a los guardias desde los tejados. Para ello, tendremos que poder mirar hacia abajo. Déjame adivinarlo. ¿Uso el joystick analógico derecho? Sí. Busca la marca que estoy proyectando ahí abajo. Está ahí, está ahí. Sigue estando ahí, vale. Ahora mira arriba. Hacia ese pilar. Estoy proyectando otra marca. Lo otro es que no me dejan controlarlo mientras están hablando. Entonces es... ¿Qué ala estoy...? Ahora usa estas habilidades para llegar al resto de puntos de ruta. Debería ser de fácil si los localizas con el joystick analógico izquierdo y miras alrededor. Que sí que utilice los ojos. No lamentas correr. Era por aquí todo este tiempo. Bien, tienes uno. ¿Cómo molaría que el segundo asalto fuera bueno? Pero sí, el tutorial este es demasiado... Demasiado largo para lo que es. Lo lograste. Ya estás listo para emprender las peores tareas de navegación. ¿Y el otro tutorial? Habían dos tutoriales. Ah, vale. No hay alguna opción para ir corriendo siempre. No veo por qué querría ir andando normalmente. Has aprendido muchas habilidades leyendo el Latronius Mapachicos. Siempre enganchaba aquel libro. Veamos si las recuerdas todas. Mira los pequeños puntos de ese cable. Puedes aterrizar sobre ellos como una pluma con el salto espiral ninja. Es fácil. Solo hay que saltar y pulsar el botón centro. Exacto. Intenta llegar a la otra plataforma. Si no sabes hacer esto, no te puedes pasar el nivel del tutorial primero. Entonces no comprendo esto. Pero vale. Genial, Sly. Ya sabes que me chifla despegar los pies del suelo. Sí, pero... ¿Qué me dices de los espacios pequeños? Intenta meterte por el pequeño orificio de esa pared. Pulsa el botón círculo cuando estés cerca para colarte por él. Basicamente el botón círculo sirve para todo. Ah, es verdad. Había que meterse por recuecos. Lo había olvidado, Dios. No recuerdo nada de los dos primeros juegos casi. Recuerdo que había un movimiento como de dar vueltas. Puede ser. Pero poco más. Recuerdo que el malo es un búho por algún motivo mecánico. Y que el segundo juego no hubiera pasado si no hubiera sido por culpa nuestra. ¿Así o no? Hay piezas del búho este desperdigadas literalmente por todo el mundo. Vamos a juntarlas todas en un mismo sitio. Tío, porque seguramente que no pase nada malo cuando lo hagamos. Y le partieron las piernas a tu compañero nada más que por esa tontería. Así que... Solo digo para que lo pienses. Ah, vale. ¿Dos jugadores se puede jugar a esto o son minijuegos? ¿Sería una cosa para ver? Tío, tantas Comic Sans por ahí repartidas. Pero vamos a hacer un nivel de verdad esta vez. Espero que sí. Y espero que haya más unos dos, tres spas repartidos por el mundo. Y soy el único que sabe conducir tan bien a ello. Cuando resultó herido en el asunto Clockwork, Murray se culpó por lo sucedido y dejó el equipo. Intentamos consolarle, pero necesitaba estar a solas consigo mismo. Uf, esperar. Decía que quería encontrar su centro espiritual. Nos enteramos de que fue a parar a la Australia profunda, donde un gurú aborigen le inició en el arte místico del tiempo de los sueños. Parece que las cosas le fueron bien, y el maestro incluso le envió a recorrer el mundo para completar su formación. Lo último que sabemos es que ha sido visto en Italia, en la hermosa Venecia, pero lo que hace allí es un misterio. Solo espero que no se haya topado con Octavio, el jefe de la mafia local. O sea que sí. De pequeño Octavio era una auténtica celebridad en el barrio. A todo el mundo le encantaba oírle cantar ópera, y parecía destinado a ser el próximo gran tenor. Pero justo cuando su carrera empezaba a despegar, cambiaron los gustos musicales. De repente la música rock lo llenaba todo, y nadie quería escuchar ópera. Unos pocos admiradores siguieron siéndole fieles, y fueron esos mafiosos los que lo introdujeron en el negocio. Meterse en su territorio era peligroso, pero merecía la pena con tal de arreglar las cosas con Murray. Una ópera de miedo. Vamos, que el león ese es el fantasma de la ópera. Comenzó la coleta desde el Persona 5, pues... No, no va mal del todo. Benecita, entonces esto era en el mundo real también, supuestamente. No me acordaba. Este nivel no se parece mucho a uno del Sly 2. A ver qué tal es la composición de niveles, porque... Los del Sly 1, siendo más lineal, me gustaron más que los del Sly 2, se da tan abierto y eso. No sé aquí cómo se da. Tiene pinta de ser como el Sly 2 bastante. Ah, oh, comprar mejoras, totalmente como el Sly 2. El despertador, de hecho, no lo teníamos ya. Pues hala, a coleccionar. Hoy no creo que dure mucho el live stream, por cierto. Solamente haré, seguramente, este mundo. No sé si lo voy a terminar. Dado el historial de Murray, parece lógico empezar a buscar por la comisaría de policía. Si no está ya detenido, al menos la vocia le seguirá la pista a todos los malhechores de Venecia. Vale, solamente hay una misión, pero me gustaría agolismear un poco. A ver cómo... Ok, agua, 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 estúpido pollo. A ver cómo es el mapa del mundo y todo el rollo. Ah, vale, son trampas. Pero sí, es bastante Sly 2. Lástima yo. Preferiría que hubiera sido a lo mejor un poco como el Sly 1. ¡Ey, se puede robar! Vaya que se puede, con círculo lo acabo de acordar. De recordar, lo que sea. Y seguramente tenía ataques que mataban de una. A ver si puedo infiltrarme contra otro. Como por ejemplo ese de ahí abajo. Y ya voy a la misión. Me ha visto. Me ha visto todo el mundo. Deja de saltar. Gracias. 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 Quiero experimentar porque me parece que era con el triángulo o algo así. Aunque a lo mejor tengo que comprar esa habilidad. Ahí abajo había otra trampa, ¿eh? Sí. No has visto nada de nada, aunque evidentemente estás mirando para acá. Dame, 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 dame. Que hoy como hemos empezado tarde ya digo que no durará mucho el live stream, pero luego... ¡Ey! He hecho esas comic sans. He hecho un ataque distinto con triángulo, pero no le ha... Le daba bastante lo mismo. Tendría que comprar la habilidad, imagino. Vamos a hacer la misión y luego ya es muy grande que me expliquen. Me tutorialicen más cosas. Y todo esto que estoy haciendo por mi cuenta, luego seguro que me lo repiten como 50 millones de veces. Esa gran cúpula es la comisaría de Venecia. A los polis de por aquí les gusta impresionar. Me temo que es una batalla perdida. Don Octavio dirige el cotarro en este barrio. Son sus fuerzas de seguridad las que patrullan las calles. Ya veo. Parece que he logrado colarme. Esa cúpula está cubierta de azulejos. No hay modo de escalarla. Venga, socio. Siempre hay un modo. Pensaba que... No sé por qué pienso que va a empezar como un nivel distinto, porque claro, es todo en el mapa del mundo. Eso es decorativo, ya no puedo llegar ahí ni de coña. Vayamos por el puente, que es lo peor que puede pasar. Preferiría no hacerlo. Allá arriba se tendría que poder llegar. Pero, como el segundo salto es una mierda, pues vamos a decir que no. Esperaba a salir impulsado. Para arriba, no sé por qué. Vamos a ver cómo el demonio os puedo llegar hasta aquí. ¿En esos rojos se podrá rebotar? Tenía que haberlo comprobado. Porque vamos, hay un camino muy fácil. Y por aquí, no sé yo cómo está la cosa. Es... Esto a lo mejor no sea para mí o para Murray, cuando lo consigamos. No sé qué estás diciendo, pero vale. Las lanchas... Lo había pensado, pero... Esta no voy a llegar ya. Por lo menos hay bastantes. ¡Wiii! Me parece pequeño el mapa, ¿no? Yo conduzco. Mierda. Con estos saltos... Lo veo difícil, ¿eh? Porque, vamos, la idea yo creo que es ir por la cuerda esa. Más claro que nada. Otra vez. Vale, es que no tengo la inercia. Me paro en seco. Yo creo que esta no es la respuesta. Porque mira cómo va. Y esta luz me tiene que mandar enemigos seguro. Pero vamos a probar a ver qué. Mensajes confusos. Estaba... Absolutamente seguro... De que esto me iba a detectar. Tiene toda la pinta de cosa que te detecta. ¿Cuánta vida me queda? A base de darme baños... Toda esa. Perfecto. No se ha visto. Si me devuelven al principio, creo que ahorro tiempo. Míralo. Lo sabía. Cuando la he visto de lejos, digo... Eso rojo parece que se puede rebotar, ¿no? Efectivamente. Algún día aprenderás a nadar y cuando ese día llegue... Dormirás el mundo. Vale. Ahora es cuando. Esta es la buena. No he perdido media hora haciendo nadar. Me gusta. Me gusta. ¿Cuánto tiempo? Veo que sigues en la cárcel. Y tú sigues tan cretino. Este era un jefe. Vamos cumplidos y vayamos al grano. ¿Buscas al gran Murray, eh? ¿O qué? Pues lo único que lograrás es que te detengan. ¡Guardias! ¡Policía! Espera. Piensa en algo para mantenerlo callado. Da que pensar en... ¿Puedo interactuar de alguna forma? Podría probar asustarle, halagarle o cerrar un trato. Interesante. Nuevo. ¿Este era de jefe en el 1 o era el primer jefe del 2? El caso es que me suena. Da igual. Metámosle a la banda. ¿Asustar o no le podemos asustar? Somos un tirillas de mierda. O sea, no... Somos buenos y no matamos a nadie y todo lo demás. Halagarle yo creo. Trato. O cerrar un trato. El trato podría ser una buena idea. Cerremos un trato. Si esos polis me echan el guante, ¿quién te sacará de la cárcel? Aunque me abrieras la puerta de esta celda, los maderos me detendrían a la salida. Y entonces tendría condena doble. ¡Tongo! Disfrazarnos de policía y salir. Disfrazarnos a los polis para que pueda huir. O llevarla conmigo por los conductos de ventilación. Yo quiero ver la de disfrazarse de policía. Las cosas como son. ¿Sabes qué? Voy a robar dos uniformes de polio. Nos los ponemos y salimos por la puerta principal. ¡Venga ya, tío! Soy una estrella de la moda. ¿Ponerme yo un traje de poliéster? Ni de broma. Hay cosas peores que la cárcel. O no vale. Con actos de ventilación, supongo. Aunque no quepo. Distraer a los policías. ¿Si traigo la atención de los polis y echo a correr? Una vez estén todos fuera disparándome, tú podrás huir sin ser visto. Eso sí que me convence. Dimitri en libertad y Cooper frito a tiros. La llave de la celda está en el despacho de la comisaría. Genial. Esta otra cerradura no será un problema. Podré forzarla. Sácame de aquí y encontraré a Murray en un pistas. Pero que no te vean los maderos, tío. El plan es que me vean los maderos. Atención, caballeros. Gracias por vuestra paciencia. Estamos listos para empezar. Como todos sabéis, los canales de Venecia llevan un mes llenos de alquitra. Creo que no estoy oyendo absolutamente prácticamente nada. Tengo que subir el volumen. Pero tengo que hacer una cosa con el micrófono en un segundo. Me parece que ha entrado, que se ha oído la voz de Carmelita. Como entrando y me escondió. Pero es que no sé lo que están diciendo. Así que necesito ver si puedo hacer que no se me oiga con eco. Porque me estoy dando cuenta que se oye con eco. El juego. A ver, a ver. Se oye, se oye, se oye. Necesito oír el juego. Si no, me pondré unos auriculares el próximo día. Porque es que las voces están tan jodidamente bajas siempre. Mejor. Bla, bla, bla. Orden de registro. Para entrar en su palacio de la... Bla, bla, bla. Orden de registro. Para accederlo a la vieja usanza. Id allí y mantened los ojos abiertos. Como esta misión es peligrosa. Os contratamos a vosotros. Mercenarios en vez de usar a la policía. El barrio está lleno de esbirros de octavo. Ahí fuera hay una guerra. Sed unidos con un día de 5 minutos. ¿Entendido? Se os pasa para obtener resultados. La ciudad necesita resolver esta situación ya. A ver, chicos. Sé que os gusta que os repitan las cosas. Así que os daré la charla otra vez. Esta vez, prestad atención. Vamos a dar la charla otra vez para que me... Un momento. Voy a ordenar mis notas. Repite lo que no me enteré la primera vez. Yo. Pero mientras voy a la mina. Atención, caballeros. Gracias por vuestra paciencia. Estamos listos para empezar. Como todos sabéis, los canales de Venecia llevan un mes llenos de alquitrán. Intentador. Nadie conoce la causa. Pero los efectos han sido devastadores en la fauna local y en el turismo. Aquí no hay nadie. Mierda. Sly Cook. ¿Cómo no ibas a aparecer? A por él, chicos. A por él, chicos. Tenía que intentarlo. ¿Qué pasa si te muerdo las canillas? ¿Se dará cuenta? Pues hace sombras con las manos de el proyector. Ojalá. Quiero enterarme. Que sí, que a por él, Octavio. Vale. De registro para entrar en su palacio de la ópera, habrá que hacerlo a la vieja usadora. ¿Puedo robar algo ya que estoy? Id allí y mantened los ojos abiertos. Como esta misión es peligrosa, os contratamos a vosotros. Mercenarios en vez de usar a la policía. El barrio está lleno de esbirros de Octavio. Ahí fuera hay una guerra. ¿Os curaréis mi mano? Llave de la celda. ¿Podemos utilizar? Vuelve a la celda de Dimitri y libéralo. Si cumple su palabra, pronto estaremos hablando con Murray. Sí, que sí, lo que sí. Volvamos a lo nuestro. A ver, ¿por dónde iba? Un momento, chicos. La luz se ha vuelto loca otra vez. Se arreglará en un momento. Mejor asegúrate de estar bajo una mesa cuando vuelva la luz. Voy a tener alguna... Vale. Muerde. ¿Te ves mejor en la oscuridad, Petrofi? ¿De verdad eres más feo que un pie? Decídete de una vez. Voy a esperar. Que se haga la luz. Vaya. O sea. Todo muy ridículo. ¿De verdad puedes cascar esto? Claro. Es solo un toquecito. Genial. Vamos allá, colega. Un nuevo. Te lo juro. Si me sacas de aquí, encontraré al ceboso de Murray. ¿Vale? Será difícil forzar este cerrojo, pero te he visto abrir peores. Gira despacio el joystick analógico izquierdo hasta sentir una vibración. Para y muévelo en el otro sentido. Creo que me he pasado. No tan despacio. Lo puedo mover. Hasta que sientas la tercera vibración. Cuando se encienda la luz verde, sueltas el joystick y ya está. Es que no lo suelte. No, verde. Bueno, hazlo. Sí, perfectamente hecho. Haré lo que te prometí. Y distraeré a los maderos para que puedas escapar. Bárbaro. En cuanto salga, haré correr la voz para que Murray vaya a tu encuentro. Punto de reunión, el famoso puente Rialto. Hora de pasar a la acción. Pues este era un jefe. No me acuerdo de él, honestamente. Me pregunto si habría alguna otra solución o solamente la llamar la atención. Seguramente solamente la llamar la atención. Aunque se ha visto, hay un sitio donde podías entrar. Una... Pero el barco no es tu amigo. Ya hemos muerto. ...de la sangre fría para aparecer así en mi comisaría. Es que te echaba mucho de menos. Con el... Entonces pasemos un buen rato en la sala de interrogatorios. Pero qué directa. ¿Qué fue de aquella chica recatada? Creció y se cansó de que la defraudaran tipos como tú. ¿Tipos como yo? O sea que no soy el único que ocupa tus pensamientos. Ahora mismo solo pienso en ti. Esto ya lo he vivido. Tenemos que dejar de encontrarnos así. De verdad, Sly, cómprate un segundo salto mejor. Tendría que ser una mejora. ¡Horros a mi posición! Saludos, inspectora Fox. Tío, siempre igual. ¿La tapa se abre por los dos lados? ¡Eso! Escóndete en las cloacas como la rata que eres. Y no me sigue persiguiendo. Gracias por salvarme. Ya te debo otra. Claro, buscador. Todos necesitamos hallar la paz. Sí que estás metido en eso de los sueños, ¿eh? Mi mente está despejada como el bosque tras un incendio. Escucha, Murray. Nos haces falta en el equipo. Lo que pasó con Vendray no fue culpa tuya. Él no te culpa por lo de la silla de ruedas. Lo siento. Nuestros caminos son distintos. Mi grú me dijo que me perdiera y que no regresara hasta que el agua corriera pura. Así que... Me quedo. ¿Seguro que no te dijo que te largaras y que no volvieras hasta haber limpiado el filtro del agua? ¡Por favor! ¡Esto es una búsqueda espiritual! Perdona. Cuéntamelo todo. Te he echado de menos, tío. Es una historia larga y pasmosa. ¿Tienes un chicle? ¿Tienes un chicle? ¿Tienes un chicle? Murray se niega a volver a la banda hasta haber cumplido lo que prometió al club. Nos guste o no, debemos encargarnos del alquitrán de Venecia para que, como él dice, el agua negra corra pura. Gracias al fino que bajo detectivesco de la inspectora Fox, ya sabemos que don Octavio está implicado de algún poco. Como somos fuerzas ilegales, podremos abordar esta situación de un modo más directo. Primero, entraremos en el palacio de la ópera de Octavio. Y si esconde algo allí, lo encontraremos. También deberíamos vigilar de cerca a Don. Para ponerlo a la sombra, podría bastar con alguna foto que lo relacionara con el alquitrán. Ah, vale. Tenemos que liberarnos del tío mafioso porque es el que está contaminando el agua. No lo había relacionado. Está literalmente metido en negocios turbios. No, prefiero descubrirlo sobre la marcha. Gracias. Creo que tengo que usar a Penley. Por ello, Barney. Corre, dale a la silla. Nota mental no hacer eso. Ataque, coño. Ataque, silla. Ah, y dejo bomb. Vale, se han cometido errores. Matemos a más gente porque sí. Tío. El de la silla de ruedas salta mejor que tú el segundo salto. Sly, no te digo nada. ¿Diple salto? Pues ahora solamente es doble, pero aún así es mejor que el de Sly, lo cual es ridículo. Ahora, ojalá se pudiera correr por defecto en lugar de tener que pulsar el botón R1. Es ridículo. No habrá alguna forma de cambiar eso, ¿verdad? La respuesta es no. Porque me parece un poco porque sí. Si quiero ir lento, ya moveré el stick anológico menos. Me pago una cosa que pueden hacer los mandos. Yo no he sido. Voy a morir muy fuerte. Mejor. La pregunta es ¿a dónde coño estoy yendo? Warcour. Son duros los cabrones esos. No merece la pena meterse contra los grandes. Por lo menos hasta que no sepa qué mierdas hago con mi vida. ¿Tengo que subir al tejado? ¿Con Barney cómo demonios se hace? Ah, vale, no. Golismemos. Eh, Sly, será mejor que vengas. Octavio ha contratado a la banda de gondoleros de los víboras azules para eliminar a Carmelita. ¿Los víboras azules? Son tipos peligrosos. Hay que ir a por ellos antes de que la cojan. Carmelita está patrullando. Los matones no andarán lejos. Voy para allá. Asegúrate de tener una lista de esas barcazas de policía para cuando llegue allí. No recordaba que tenía tanta historia el juego macho. Tenía escenas a cada segundo. Lo cual me interrumpe muchísimo, muchísimo. Pero bueno. Ahora que lo pienso, Ford, ¿juegas la cuarta entrega del Sly? Depende de la tercera. Ah, coño, se puede saltar. Vale. Me he dado cuenta de que sí que estoy tapando algo. Tengo una barra roja detrás. Que me dice cuándo se recalienta el arma. Vale. Es cuando la cosa esta a lo mejor vale para más o menos ver. Cuando la estoy recalentando todas, todas, todas las veces. Luego ya veré si hay alguna forma mejor de poner esto. Pero macho, disparar siempre es la respuesta. Esto de tener que disparar en ráfagas cortas no mola. Más disparos es más mejor de toda la vida. Por lo menos la barca se controla. Guay. No es como los tanques esos que eran imposibles del 2. No sé si tengo algún límite de tiempo. Quizá más pequeña la cámara, también. Pero... No quiero cortar demasiado esto. Estando solucionando cosas cada 5 segundos. Aú. Juuhu, uno de vida. Es como me gusta. qué cara es esa para conducir parece que va a matar a alguien pero de verdad no sé, mejor ya una camiseta verde para que sea una cabeza flotante así se ve todo a través, por huevos esta misión era tuya la misión era tuya, Barney pero tú sabrás 2% solo, tiene que ser larguillo el juego parece que cada misión me está dando nada más que un 1% así que hay 100 misiones no me salen las cuentas muchas me parecen, ¿no? habrá cosas coleccionables optativas que también aumentan el porcentaje pero aún así poco porcentaje me parece estoy yendo bien hay coleccionables ay dios, dime que no hay contraseñas con que no haya lo de las contraseñas me vale porque eso lo detestaré hasta el fin de los días siempre había una escondida en alguna parte rara es que el salto te echa más para abajo que para arriba no tiene sentido el segundo salto es la cosa más curiosa dame los cuartos dámelos, dámelos triángulo y después cuadrado puede ser vale eso no me lo han tutorializado infinito a lo mejor en alguno de los tutoriales que me he saltado puede que me lo dijeran pero mola más ir de oídas a ver qué pasa ¿dónde estoy yendo? que siempre tiro así completamente a tal coño no puedo robarle nada ¿dónde está mirando? porque anda hacia el lado está completamente desequilibrada pero ya una cosa está mal de lo suyo pero anda como los cangrejos a lo nuestro atento Sly he interceptado un mensaje de radio de uno de los hombres de Octavio se dirige a tu posición genial ¿quieres que lo coja? no queremos pruebas de su implicación en lo del alquitrán si damos a la pasma fotos que lo incriminen podrían llevarlo ante los tribunales y acabar así con toda esta tontería nunca creí que ayudaríamos a la pasma ¿sí? se diría que te gusta ayudar a la inspectora Fox bueno ella es distinta normalmente los agentes de la autoridad no son tan atractivos atento ahí viene ¡qué canallada! hazle una foto antes de que acabe esperen mierda ¿cómo se hacían? usa el vinocón para hacer fotos otro esto sigue siendo tan exquisito como siempre excelente unas pocas más y los polis podrán empapelarle hace hace síguele tal vez vaya a buscar más alquitrán hace lo del alquitrán él a mano y da igual él mismo no tiene no tiene gente que le haga eso a él me parece que ya estoy contigo ahí va dame los cuartos que las mejoras son carísimas ¿dónde está? ah han quitado los barcos para que no se los tire a la cabeza vaya mierda esa bañera de pájaros se ha convertido en una trampa letal vaya mierda vaya mierda de foto pero bueno ¿dónde coño? que te mueras oye un poco de respeto ay dios me he ido pero muchísimo muy lejos puedo matar los gordos de una perfecto atascar una preciosa noria con ese alquitrán infernal es monstruoso espera enseguida que no estoy viendo un pijo la foto desde aquí no la podré hacer claro enseguida vuelvo con tu padre vete por aquí qué bien me controlo madre mía foto sigue haciendo fotos hay que conseguir buenas pruebas de este horrible vertido no me he acordado de esta mecánica es verdad vale más que un mafioso parece un villano de Scooby-Doo macho sí o no está vertiendo alquitrán en el pueblo él mismo a mano disfrazado con un antifaz me ha visto el pollo ups por suerte se guarda aquí más pruebas porque tres te parecen pocas oh hemos descubierto que está vertiendo petróleo pero solo en tres sitios a lo mejor los otros dos no son suyos así que no podemos condenarle ups infiltración fenomenal como correr el desgraciado cuando quiere está tocando una palanca pero no se ve alquitrán pues si lo haz una foto de todos modos si lo estás viendo tú también puedes hacer la foto digo yo porque lo que yo no lo ve basta oto está haciendo algo pero ¿qué? no no puedo creerlo ha llenado ese acuario de alquitrán pobres peces aunque me repugne a ver la próxima barbaridad que va a hacer este desalmado deberías seguirle la pista algún día la gente sabrá la verdad gracias a tus fotos si todo eso está muy bien pero que gana por verter alquitrán así de forma aleatoria en sitios porque honestamente no sé cómo se beneficia monetariamente de verter alquitrán en un acuario porque sí solo para joder no me he enterado nada de que me has dicho pero me monto hola aquí no hay nadie repíteme que era la última misión que no me he enterado hay un cerrojo ¿qué coño me ha dicho? porque no sé qué no sé si tengo que escuchar la conversación sí pero cómo no me he enterado cómo a lo mejor me tengo que montar en el de atrás suyo para que no me vea delante suyo pero claro cuando se dé la vuelta también voy a estar delante suyo le dije por justo detrás de él ya pero detrás no funciona una noria o sí no, en algún momento voy a estar delante suyo detrás de su misma cabina y ahí no me va a ver seguir robando de forma aleatoria y ahora veo cómo me monto el triángulo ha dicho que no le ha salido de los huevos pero si esa cabina no cabe más que una persona voy a intentarlo pero vamos cómo coño llegué antes ahí yo jodería que estaba más alto estate quieto ya con las cosas de tirar desde aquí desde aquí supongo que me podré montar o desde como está mirando para otro lado desde aquí mismo podría entrar no había caído en esto bueno esta novia fue muy buena idea está bombardeando alquitrán a todo meter y nadie nadie sospecha nada pero pero ¿es suficiente para preparar todo mi recital de ópera? bravísimo cuando la gente acude a verme cantar quiero asegurarme de que sigan viniendo de un modo u otro volverán a aficionarse a la ópera como el alquitrán va a hacer que la da la vista si no quieres contemplar el lado oscuro de la ingeniería eléctrica mira que matara unos inocentes peces así bastará ¿me explica? ¿es que tiene que ver el alquitrán con que a la gente le vuelva a gustar la ópera? porque se pongan a inhalar los gases oh no hemos matado unos pobres peces matemos a ese gacho inhalar los gases del alquitrán se volverán todos tontos o algo los vapores ¿saben lo que me apetece? oír o opera tiene todo el sentido vamos ya ya le buscaremos la lógica otro día pero antes guay va pues nada más que por eso no te mato coñe adiós un mundo cruel aquí no hay nadie a ver es alguna liada de la traducción no sé de todas formas me parece raro oye véndeme los relojes no hace falta que los venda me dan el dinero directamente ahora vámonos Sly no te des la vuelta no se te ocurra a ver tengo 189 y ahora tengo si me lo dan directamente vale pero aún así o sea que error de traducción puede ser que el alquitrán y lo de la ópera no puede ser un error de traducción porque vamos la movida del tío esa es la ópera se ha visto en el vídeo con imágenes y todo eso pero lo del alquitrán es que no me ha quedado claro todavía para qué ni por qué ni cómo honestamente llega no has visto nada crees que has visto algo pero es mentira este palacio de la ópera es la base de octavio es bonito seguro que hay algo de pasta rondando por ahí cuál es el plan si puedes darme acceso a uno de los ordenadores de octavio burlaré su cortajuegos y le fastidiaremos la operación vale ¿tienes un punto de entrada? supongo que la puerta principal no es lo más recomendable esa trampilla de madera parece ideal para curarse sin servicio ve hacia allí y nos encontraremos en unos minutos a lo mejor no tendría que haber bajado una vez de respawnear pero bueno podrías caer al agua ¿no? no sé me parece que quiere hacer mucho el juego este de infiltración combate y no sé qué se sabe que octavio utiliza tecnología 3D para proteger su propiedad usaremos estas gafas optimizadoras de profundidad para ver las medidas de seguridad funcionales y modernas muy bien modernas no sé pero las gafas de 3D molan las gafas de 3D siempre visten pero tecnología 3D de seguridad ¿qué? ¿cómo uso las gafas y cómo me las pongo y puedo tenerlas puestas todo el rato a partir de ahora? botón de seguridad 3D perfecto completamente sincronizados pensaba que podía meterme en el barril no va a octavio parece gustarle este sistema de seguridad 3D sincronizado todos los botones son 3D ok vamos allá siempre que sobresalgan un poco o sea cuando me decías 3D no esperaba botones pero tú sabrás maldición mi propulsor no bastará para llegar a la siguiente puerta he hecho algunas mejoras en la silla de ruedas pero ninguna con la que atravesar este canal no te preocupes socio seguro que encuentro un modo de cruzar parece que hay bastantes barcas por aquí para hacerte un puente vale esperaré tu señal tú con el propulsor no vas a llegar y yo con mi doble salto de mierda así permíteme que lo dude buenas tardes queridísimos socios aquí un tabio me alegro comunicaros de que los pibes de succión del alquitrán necesitan el máximo sin embargo me triste de comprobar que algunos no habéis salido seguir el ritmo de la conquista por así decirlo yo quiero ver a Marco a Rafael y a Junius en la cámara principal de bombeo inmediatamente vamos a ver en sus planes de jubilación y si al pido a estos chicos danse a la fuga quería oír lo que decía el como se llame pero no se lo va a repetir lo estaba diciendo algo simplemente de que el petróleo y pero quiero saber por qué el petróleo que no me queda claro su plan maligno es simplemente un plan maligno pero sin objetivo es que es raro no tiene ningún sentido no sé cómo he hecho eso pero ha sido aposta cuidado con el fuego es una cosa que ya digo el juego este me parece que intenta como en el 1 y el 2 también vamos si quiere ser de ladrones quiere ser de plataformas quiere ser de infiltración y quiere ser de combate pero a la vez quiere ser un juego para críos pero bastante pequeños con el argumento que tiene entonces por ahí coge un poco en mi opinión macho el malo este tiene un plan que no tiene ningún sentido las cosas de ladrones que hacemos también yo que sé son un poco de aquella manera y tienen que meter excusas para que haya combate para que usen todos los personajes mira un botón 3D voy a acercar un poco más el micrófono no sé yo creo que se podía haber hecho más con esto pero bueno es la impresión que me da después de jugarlo a los a los dos primeros y a este que es como que el argumento no sé le falta algo pero ya no descubres tú nada por tu cuenta te lo está siempre explicando la rana esta o la tortuga quiero decir constantemente te llevan demasiado de la mano va a ser un tío super guay con super habilidades de ladrón tienes que hacer esto y esto y esto y no pienses por si acaso no sé no me has visto que burro no me ha visto un poco mais de rap la misma visión que los del Metal Gear macho. Es como persona 5 del gato que te contaba tu vida ya, pero por lo menos algo hacían. Aquí es siempre el mismo que te está spameando. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ya hombre. Deja que el resto de gente aporte. Y ese al jugador, vamos a decir lo que tiene que hacer en todo momento. O no, son botones 3D, tenemos que pulsarlos a la vez, porque son 3D. Los botones normales no hay que hacer esto. Solamente los 3D, que todavía no sé por qué lo del 3D. Es muy bizarro y quiero verme con las gafas puestas. Decirte lo importante es divertirse después de la frase de hacer un empalme. No es la mejor selección de... Palabras, pero tú sabrás. ¿Un mecanismo de acción retardada? Sly creo que el dinosaurio tiene dientes. Entraré lo más rápido posible. Vigila, los guardias no tardarán. ¿Qué pasa si toco este botón? ¿Puedo moverte? ¡Yuhu! ¡Au! ¿Puedo moverte? ¡Yuhu! Mierda, se vuelve a acercar. Quería fastidiarla. Dejadlo yo con los intrusos, macho. ¿Tenéis otra frase? Eh, no toques. Me ha dado a mí también. ¡Intrusos! ¡Intrusos! Macho, el ataque este es una mierda, ¿no les da? Cuando hago lo de dar vueltas, si están haciendo ellos su ataque, lo ignoran por completo. De hecho, parece que lo ignoran por completo y punto todo. ¿Ya? Una vez que han fijado el objetivo, yo no puedo hacer nada. Estadte quieto ya, un poquito, ¿no? Míralo, como si no se hiciera nada. Tengo dinero para comprar. Oye, oye, ese ha venido ya. Ha entrado fuerte. No me mates a la tortuga, la necesito para tocar el órgano electrónico. Descarga completa. Ahora sabremos que se trae Octavio entre manos. Yuhu, 4%. No he visto ningún coleccionable por el mundo, por cierto. Decís que hay, pero no... A lo mejor los objetos que robas. Según los archivos destufrados, Octavio está bombeando alquitrán desde los cimientos de los edificios para poder hundirlos en los canales. Va a demostrar su capacidad destructiva a los venecianos durante su recital de ópera el primer día del carnaval. Para anular esta amenaza, primero destruiremos los globos que anuncian el recital. No hay nadie. No tendrán razones para hundir los edificios. Los planos de la cámara principal de bombeo de alquitrán están divididos en tres partes y escondidos en tres cafeterías propiedad de Octavio. Por desgracia, están bajo constante vigilancia, así que habrá que disfrutarse para poder entrar. Además, Octavio ha contratado a algunos matones de Bidsenet, unos tíos enormes como seguro para el recital. Dado su tamaño, sería útil engañar a los mercenarios de Carmelita para que nos libren de ellos. Y por último, hay que convencer a Murray para que vuelva a la acción. Si ha aprendido la forma de la bola aborigen, podría destruir los depósitos de alquitrán... Si ha... bueno... Espera, a ver si lo he entendido. Su plan es... ...hundir los edificios... ...y eso que tiene que ver con la ópera. Es que hay tantas cosas... o sea... ...destruir los edificios para demostrar su poder... ...hundir los edificios para demostrar su poder... ...durante su recital de ópera. Ok... Y luego... ...vamos a joderle la publicidad para que nadie vaya a la ópera... ...porque de esa forma no tendrá ningún motivo... ...para... ...para hundir los edificios. ¿No se supone que está hundiendo los edificios para que la gente vaya a la ópera...? Todo tiene perfecto sentido... ...vamos... ...quien quiera que sea que está seleccionado. ¿Tienes alguna misión? Dos, me vale. Perfecto. Vámonos por ahí. Veste por ahí... Coño, me ha pasado más tiempo del que pensaba... ...estate quieto ya. Quería ignorarte. Ahí, voy a comprar alguna habilidad. Ahora vengo. Pero a lo mejor corto ya. Se ha hecho más tarde de lo que esperaba. Pero sí, no soy suficiente inteligente para entender el plan macho. Es... Debe ser una genialidad muy grande porque no lo he entendido nada. Ahora tengo más poderes. Triángulo y círculo. Esto parece interesante. Esto parece interesante. Esquivar. Correr como tortuga. Voy a comprar esquivar. Parece una cosa necesaria. De tener. Aunque puede que no lo use nunca. Me pregunto cómo se usará. ¡Ey! Ah, vale. Tenía que equiparlo a un botón. R2. Parece un botón más o menos lógico. Tendría que meterme en combate para comprobarlo, pero contra uno de estos no va a ser. ¡Ey! Sigue teniendo algo. ¡Combate! ¿Dónde estoy yendo? ¡No lo sé! Perfecto. Perfecto para allá. Luego lo usaré. Seguro que no se me olvida. No. Octavio dividió en tres partes el plano de la estación principal de bombeo de Alquitrán. Cada una está escondida tras un cuadro en una de sus cafeterías legales. Qué poco sutil tener un guardia día y noche ante una cafetería. Desde que le destruimos la noria, ha aumentado la seguridad. De hecho, tiene a todos los guardias controlándose unos a otros. Si vamos a entrar a por los planos, no podemos levantar ninguna sospecha. Estoy contigo. Me acercaré al guardia disfrazado y haré como si fuera mi turno. Cuando todo esté despejado, tú entras y afanas los planos. Como yo estaré de guardia en la puerta, nadie sabrá lo que se cuece. Tu disfraz puede asignarse como potenciador. Cuando los guardias te salen... Oh. ...debolita sus contraseñas y repítelas a tiempo. Si tú eres demasiado o te confundes, sabrán que eres un fraude. ¡Eh, tú! Dame la contraseña del café. Buen juego de niños. Aquí está. Bajo, 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 soprano. Sí, vale. Debes de ser mi relevo. Gracias por venir pronto. Tengo planes para esta noche. ¡Carnaval! ¡Qué buen rollo! Como hemos sabido esa contraseña, bueno. No es por ofender, pero es increíble que haya funcionado. Tienes el peor acento italiano del mundo. Entra y coge los planos. No sabemos cuánto puede tardar en llegar otra patrulla. ¿Por qué han... ¿Es un titular que les ha salido de los putos huevos? Es la primera cafetería que veo con seguridad láser de pared a pared. Un cuadro falso. Octavio es realmente de la vieja escuela. Mi padre solía trabajar con ellos todo el tiempo. El truco es encontrar la combinación de la caja escondida en algún lugar de la pintura. Me llevará un rato a buscarla, pero seguro que está ahí. ¿Te refieres a esto? O puede que a esto. 479. 479. 479. No querían que fallara este minijuego, eh. ¿Dónde más sitios puede estar? ¿Solo en 3? Tiene que haber algún otro 479 por ahí. Pero solamente cuando miras con la lupa. Es bizarro. Bueno, sí. Pero oye, por lo menos no tienes que buscar tontunas. O sea, compártese contraseña y tampoco te lo dice este por inspiración divina. Por aquí todo sigue tranquilo. Algo es algo, algo es algo. Ah, y ahora hay que salir de aquí, ¿no? ¿Qué pasa si doy la alarma? Seguramente se pierda la misión y... Ah, es cierto, te prendí a fuego. Pues vamos. Bueno, tiene sus cosicas. Tiene sus cosicas, poco a poco. Esto en los dos primeros no lo hacían. Y ya es algo. Nos vemos en la próxima cafetería. Apareceré en cuanto tomes el puesto del guardián. Bueno, más de lo mismo. Lo voy a ir metiendo... Uh, ¿puedo seguir con el disfraz todo el rato puesto? ¡Ajá! Pero no podré hacer parkour. Vaya. Pienso ir así todo el rato. ¿A dónde hay que ir? ¿Para allá? Vamos para allá. Buenos días, compañero. Alto. Contraseña de la Noria. Volando. Lo tengo, aquí está. Soprano contra alto, contra alto, soprano. ¿Sí? Pues eso. Mira qué estilo, chaval. ¡Eh, tú! Dime la contraseña diurna. Enviando contraseña. Contralto, contra alto. Bajo, bajo. Lo siento. Me alegro de verte. Mamá hace espagueti esta noche y me muero de hambre. Me comería la fuente entera. Vaya, sí que te gusta como cocina. Mamma mía. Que me entierren en su salsa. Es el cielo. Vale. ¿Algún problema con ese tío? Quiere que le entierren en la salsa de su madre. Pues... Qué raro. ¿No? Esto lo hacen a posta, o sea... Bueno, da igual. Vamos a lo que vamos. O sea, sacar la mitad de la frase de contexto de este juego hasta ahora, macho. ¿Sabes? No puedo quitármelo de la cabeza. ¿Alguna vez has probado una salsa tan rica? No quiero distraerte ni nada, pero... Es que creo que nunca he probado algo que esté tan bueno. Es como si nos estuviéramos perdiendo todo un universo de sabores. Deja de hablar de las madres de la gente. Busquemos... 968. Al final he quitado lo de detrás mío, pero ocupaba demasiado espacio. Ya veré luego qué hago. Pa' mañana. Pero vamos, pienso hacer live stream todos los días de esto. Hasta que lo terminemos rapidito. ¿Solamente está una vez? Oh, han aumentado su seguridad. No veo ningún otro 9... Ah, no, sí. Ahí hay otro. 968. Pero bueno. Voy a terminar esta misión y seguramente cortaré. Y mañana terminamos este mundo y empezamos el siguiente. O lo que no hace tiempo. Mañana sí que quiero empezar antes. Pero es que hoy... Siempre como siempre, al principio se ha tenido que liar alguna cosa. 9... 6... 8... Tiene una cara de mala hostia. 10 de 3. Casi estamos colegas. Au, pero importante, Benley. El caso es que me descubran en todas las infiltraciones que hago, que es lo que mola. Corre. Corre. ¿Sabemos cuál es el siguiente juego en stream? Si, si estoy haciendo esto. Porque la trilogía de... Spiro. Pensaba que salía ya. Pero no. Sale el... 5 o 6 de septiembre o algo así. O sea que falta como una semana. Un poquito más a lo mejor. Así que por hacer algo antes. Corre un buen restaurante italiano por aquí. Y dale con la salsa. Concéntrate, tenemos trabajo. Hay matones por todas partes. Peligros en cada esquina. Tienes razón. Nos queda una cafetería más y habremos acabado. Por fin dices algo sensato. Lo importante es el traje, ¿me lo puedo quedar? Y... ¿Qué ha pasado con las gafas 3D? Puedo equipármelas tan... Para allá. Porque honestamente me gustaría llevar las gafas 3D solamente porque sí. Me lo voy a pillar en PC, claro. Soy uno de los tuyos, no ha colado, eh. Joder. Déjame destransformarme aquí. Si no, no te puedo pegar. Eh, tú. ¿Contraseña de medianoche? Transfiriéndote la contraseña. Contra alto, bajo. Contra alto, contra alto. Sí. Como tengan que preguntarle a todo el mundo que vean. Se van a tirar así todo el turno. Eh... Para allá. Ataque correr. Los disfraces ponemos una mecánica que tiene sentido. Una cosa muy típica de estas de ladrones. Que no habían hecho hasta ahora, que yo recuerdo, ¿no? No ha jugado... Dame la contraseña del café. En su... En su... En su día... Bajo, bajo, bajo. Soprano. Ni al Spiro, ni al Slyho. Lo siento. Sí, sabes la contraseña, pero... ¿Cuál es mi apodo? Ha cambiado la voz. Soy Tony B en el personal. Y soy famoso en la familia. Soy nuevo. Acabo de llegar de Roma. En Roma me conocen. Soy prácticamente el rey del crimen organizado en Roma. ¿Estás diciendo que nunca has oído mi apodo allí? Eh... Me llaman al móvil. Tengo que coger la llamada, por si es el jefe. Vale, vale. Habla con otros guardias de la zona, a ver si alguno de ellos conoce el apodo de Tony B. Pues seguro que es algo de la voz. ¡Eh, tú! ¿Cuál es la contraseña del carnaval? Aquí tienes la contraseña, Sly. Tenor, bajo, tenor, tenor. Vale. Eres de los nuestros. Eh... ¿Sabes el apodo de Tony B? ¿Tony B? ¿Ese macaroni? Es un... ¿Cómo se dice? Un... Ego maníaco. No sé nada de él, ni lo quiero saber. A ver si lo adivino. Hasta que no hable con... Digamos... Tres... No me van a decir la contraseña. O sea... El apodo. ¿Dónde hay más matones? Tú no sé si eres el mismo con el que ya he hablado, pero... ¡Eh, tú! ¿Contraseña de la casa de Octavio? Lo tengo. Aquí está. Tenor Soprano, tenor Soprano. Lo siento. Sí. Esa es la contraseña. A veces la olvido, ¿sabes? A mí también me pasa. Eh, ¿sabes cuál es el apodo de Tony B? ¡Ja, ja, ja! Sí. Ese cabezón se llama a sí mismo... Tony el asesino B. Vale menos. Y que lo digas. Muy bien. Has conseguido el apodo. Antes de lo que esperaba. No hay fotos vaciosos, Sly. Quizá deberías cambiar de equipo y compartir piso con el asesino B. Alto. Contraseña de la cámara de bombeo. Eh, ajá. Aquí está. Soprano, Soprano. Bajo, bajo. Sí. Me he equivocado de sitio. ¡Eh, tú! Contraseña de la Noria. Volando. Un juego de niños. Aquí está. Soprano, Contralto. Contralto, Soprano. Vale. A ver, chaval. ¿Cuál es mi apodo? Venga, hombre. Todo el mundo sabe quién es Tony el asesino B. Eres el terror de las calles de aquí a Sicilia. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Por lo menos yo no estoy de guardia en carnaval. ¿Quién ríe el último ahora, tía dura? Eh, yo, chaval. Lo que tú digas. Me pregunto cómo será en versión original el juego. Si ese tipo vuelve a charlar un rato, me largo. Porque la traducción deja que desear, sin duda. No tienen mucho sentido las cosas. Pero vale. Lo que sea. No me fijo en las luces. Solo miro a los láseres. Solo miro a los láseres. 1, 1, 3. O tal vez sea... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Siempre hay un par mínimo, ¿no? Puede que solo hayan puesto una esta vez. Me niego a creerlo. Esta parte me resulta más interesante que el resto. ¡Adiós! 1, 1, 3. Ahí en el tejado. Tanta más... Mira, ese sí que estaba bien escondido. Plástima que este sea más descaro que todas las cosas. Pero bueno. Misión completadilla. ¡Sal de ahí! Creo que he hecho saltar una alarma. Vamos a dejarlo y mañana completaremos el mundo este. Este primer... Live stream como siempre ha sido corto. Siempre tiene que pasar algo, pero bueno. Tenemos que volver al piso Franco. Esa alarma está atrayendo guardias a porrillo. Vale. Tenemos los planos de la cámara de bombeo. Ya hemos terminado aquí. Y hemos conseguido activar la alarma en todas las veces. Buen trabajo, equipo. ¿Puedo irme en el barco? ¡Vuela, tortuga! ¡Yu! Supose esa, pringaos. Y tú también, Sly. ¿Cómo bajo de aquí? ¡Corre, Sly! ¡No, cabrón! Me ha bloqueado con el cuerpo. Traidor hijo de perra. Tenemos que volver al piso Franco. Esa alarma está atrayendo guardias a porrillo. Vale. Tenemos los planos de la cámara de bombeo. Ya hemos terminado aquí. Ataque e infiltración. Mira que bien os atacó. No estoy pasando de vosotros como de la mierda. Hay que salir de aquí. Pues yo lo haría. No te digo yo que no. Hay que volver al piso Franco. Así, con todos detrás, para que sepan... Nadie se ha dado cuenta de nada. Ok. La seguridad del piso Franco. Magnífico. No tendré dinero, claro. Macho, es carillo. Todo. Una pregunta. Esto se guarda automáticamente, ¿no? No. Vale, no se guarda automáticamente. Pero ya está guardado. Mañana tomamos desde aquí y ya está. Y... Y nada. Yo creo que en... ¿Cuánto tiempo? Tres o cuatro días. Porque los livestreams los haré más largos. Deberíamos terminar esta cosa de terminar. Estoy siendo demasiado optimista. No sé realmente lo largo que va a ser, pero... Voy a hacer más de un mundo por livestream con suerte. Pero... Tal vez... Puede. Nos vemos el próximo día, entonces. Adiós, adiós. Adiós.